¡Pinches vergas! ¡Hora pinches vergas! ¡Hora pinches vergas! ¡Hora pinches vergas! Hola desconocidos de YouTube, soy el Tunas del Camp Sorritas y ya estamos de nuevo aquí en Epic Battle Fantasy V. ¡Chum! Y habíamos llegado aquí a la zona de hielo, que tenemos que ir aquí al valle congelado y dar toda la vuelta por el otro valle congelado y llegar al otro valle congelado desde el valle congelado en el que estamos. Bueno, eso. Vamos a ver qué hay abajo. Me gustaría saber a qué clase de dios adoraba la gente que vive aquí. ¿Qué pasó con su civilización? Estamos descubriendo muchas ruinas nunca antes vistas por historiadores. ¿Cuántos misterios sin resolver? Está muy emocionada. Quizás fueron unos narcisistas chiflados y quisieron crear esculturas de ellos en unos con frentes enormes y tres ojos. Puede ser. Esas caras talladas parecen alienígenas, ¿verdad? Tal vez los que vivieron aquí adoraban a los alienígenas y estos los abdujeron. Y luego los alienígenas modificaron los libros de historia. Eso explicaría por qué nadie sabe nada de ellos. Claro. Está claro que aquí hubo un estado controlador y totalitario. El ojo gigante del gran hermano vigilaba a los ciudadanos para asegurar que nadie fuese en contra del pensamiento único. Haz lo que te dice el ojo o las ratas te comerán. ¡Meu, meu! No, simpatas. Dudo que fuesen hombres gatos sin oreja. Sí, yo también. Vamos, muchachos. Un poco de seriedad. Ah, sí. No terminaste de contarnos tu historia entre alienígenas. ¿Cuál fue el motivo por el que tuviste que marcharte a la universidad? Lo cual hizo que ahora estés aquí acompañada de unos palurdos como nosotros. Prefiero no hablar de ello. ¡Palurdo, yo! No fue nada del otro mundo. Me sorprendieron escribiendo historias picantes sobre un profesor. De hecho, me dio clase. ¡Ah! ¿En serio fue por eso? Estaba haciendo fanfics. No, 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 no. Sí, una tontería. Después de que yo no podía mirar a mis compañeros ni a mi profesor. No puedo respirar. Es un misterio demasiado estúpido como para hacer ciertos guardadores así. Hmm, me pregunto a qué clase de hombre le gusta a Natalie. Creo que debería tomar nota. Puede que algún día supere esta vergüenza y vuelva para terminar los estudios. De todas maneras, estoy disfrutando de esto y creo que estoy aprendiendo más fuera de clase. No me importa si esta anécdota parece ridícula. ¡Niejejeje! Ya aprendí la lección. Ahora procuro esconder historias donde nadie puede encontrarlas jamás. ¿Por qué miras así? Sí, este man no dijo nada. Ahora el aire inocente. A ver, vamos a ver. ¡Achis, achis! Aquí hay algo. Bueno, a ver. Hmm, eh, nada problemático. Hmm, tienen ligereza y son débiles a viento. Bueno. Ah, onda aérea. A ver si los mata de una. ¡No! Viento. Necesitamos viento. Así. Ok, ellos se salvaron. También oscuridad ya. Electricidad para ellos. Vamos a darle... Vamos a darle... Uno de estos. Bien. Eso fue hielo. Ahí fue electricidad. Eso fue luz, supongo. Eso fue viento. Y eso fue... Luz, dije. ¿No? Creo. Ah, electricidad para todos. Ahora sí hay mucho más poderoso. Es como una alixiana. Pensé que disfrutaría. Están tan luchando. Ah, vamos a traer a Lance. Vamos a aventarles unas... Un MOAB. Bien. Vamos a echarles vallos. Bien. Uno paralizado. Siento que por fin terminé los elementos. Y no creo. Ah, explosión. Vamos a traer sin patos para que le dé con la bala gigante. A este. Ahí la esquivo. A esta. Lo voy a... Voy a bajar la presión. La defensa. La evasión. Eso. Quitémosles la evasión. Se entienden bien locos los perros. Bien. A ver, ahora sí, sin patos. Dale. No se mueren los malditos. Misiles para todos. Nos quitamos uno. Rayos para este. Segunda oleada. Tenemos un turno con sin patas. Estos son de hielo. Electricidad. Obscuridad. Hierna. Vamos a traer a... A Matt. Aprovechando que traemos la de fuego. Dale con leyenda. Ah, no más lo quemo. Bien, no pasa nada. Tormento de fuego. Están muy esquivadores hoy todos, ¿no? A ver. Bueno. A ver. A ver. A ver. Esto vino. A ver. Lo revivimos. y dale con un disparo certero tenemos todo veneno, oscuridad yo creo que vamos a empezar por yo creo que por estos y no lo enveneno es que si están poderosas esas cosas bueno ya se revive me la mutearon Ana es purificar revive a Matt ¿por qué siguen aquí los enemigos? no se puede ganar sin mí, ¿verdad? de hecho, tú te vas a la retaguardia y este Lance va a aventar su límite explosivo no pasa nada tampoco pasa nada adiós Natalie eh, métete con alguien de tu tamaño ¿a qué me tienes? bueno estuvo bien heavy a ver necesito que reivas a Natalie Natalie, necesito que reivas a Ana no pensé que te abandonarías después de ese golpe vamos a darle un turno extra a Lance para que se pueda retirar y traigamos a Simpatas agua no, no, no nueve citas con que sobrevivamos esta ronda ya en la siguiente podemos empezar a darle chida y mató a Lance espero de verdad que todos esos criaturas que recuperamos no quieran venganza pues al parecer no vino a tirar paro no fieles, en serio otra vez sobrevivamos de este turno además ya nos quitamos a uno de los mayores problemas bueno nos quitó el pulpo que vino a echarle un escopitajo de gratis invisibilidades no hay problema no mucho a todos cura Lance eh, no tengo el Moab una penetralladora eso no es balazo bien, aquí no hubo problemas maldito perro ouch prohígalo sin patas gato de sushi bien tierra con resistente 100% aquí a ver ya ni porque tienen la la precisión baja así pero es de aquí misma no, si trae a Lance que si tengo que quitarles la evasión porque si están muy esquivadores ok trae ala, a Matt Matt para que cure a Lance y la quita del hielo no se mueren ya está, tiene su límite de nuevo este Lance nada más tengo a esta Natalie reviviendo a lo menso sí, 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 sí traite a esta Ana Ana Ana, es cierto porque traigo las sacras bueno y ahora sí bien se rinde se cura vamos a envenenarla vamos a darle hojas cortantes y ya ya lo tenemos salida iba a capturarlo pero no es necesario a ver si sobrevive a esto lo siento amigos no fue nada personal como nada bueno no como estas no los anteriores ok y eso nada más es para esto que si necesitamos las malditas botas para hielo ok vamos para arriba aquí que había así esto ya lo hicimos todo aquí que había así también necesitamos las botas de special bueno no de hecho necesitamos dar toda la vuelta así que vamos por acá este oso que hace aquí voy a necesitar hacerlo así no puedo bien entonces primero matemos a estos con hielo para todos ustedes son recientes al hielo ah sí bueno entonces solo me aseguraré de no darle solo a uno oh bien lo congeló igual tú bien y que más luz corte de luz y va si te atacas a ti mismo tarugo bien bien esquivado bien esquivado bien esquivado ahora sí podemos hacer lo que querían un besito jale power si ya sabía que se iba a morir y vamos a darle un turno extra para traer a este mat es hielo y luz ¿verdad? hielo y luz veneno y obscuridad obscuridad y fuego vamos para que te envíes la tortita a los otros bien ouch bien no pasa nada que bueno que sin patas lo esquivo luz luz aquí luz ahí viento no es resistente al viento espada si no lo alcanzó matar chale nada bien bien todo bien natalie curanos a todos por favor a no termina de sorrirte este con viento son resistentes un 80% ¿sabes qué? ven a Calan necesitamos que inicies tu tiroteo escolar bien ok y ya contra este pura obscuridad y fuego es más fuerte el veneno pos veneno entonces ah pero traigo el bóculo de oscuridad y doble disparo ouch curalo por favor por si acaso disparo certero a ver si con eso lo eliminas si ok ok pensé que tenía que dar toda la vuelta no me acordaba y aquí hay un camino ah el cofre que no podemos agarrar una llave para las islas esas de coral bien vamos de una vez sobres esto es puro obscuridad no veneno veneno y electricidad a ver ustedes que tal van con la electricidad bien paralizamos a uno no 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 este es acro aluvión chispeante bien y más electricidad aprovechando que ya hay dos aturdidos se va no no se congeló otra vez bien hojas navaja chale no se murió pero los dos se están rindiendo así que aprovechemos para utilizar a Matt y aumentarnos la defensa física porque los enemigos van a llegar dando francazos ah tenía prisa ok entonces puedo ahora trae sin patas para que ahora él nos dé defensa mágica y ahora si terminamos con ese y ya estamos bien oh este es nuevo con luz entonces resisten luz no entonces si podemos usar aluvión bendito no es más vamos a ver si lo matas pues ya ni modo si lo matas ok entonces para el siguiente utilizamos el normal envenena este bien ya se rindió con eso ya nada más orale veamos cuánto cuando se trata aparece con daño de tipo agua o tipo hielo vamos a darle agua hielo bien igual ya se rindieron sacro aquí que los ya está debilitado y todo así que ya deberíamos poder capturarlo bien y bien muteado eso por la máscara de gas creo ok entonces ya muere bien palomita eso es para este lance aumenta la precisión y elevación a ver espada un buen de gatos un gato menos veneno a ver con eso corte final sobre este que es el más débil ok f ya luz de haber sabido quitamos este ya de una vez ah no se murió ok tampoco un poco esquivas sin patas así y así si ok 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 él se defiende va vale penes sin patas viento no vas a descansar viento viento a ver a ver un darko ir cuando les usan nada juego ahora vamos a usarlos en este Ok Revíbelo Explosión Creo que también son de ahí desexplosión Quiero creer Ah, pues les tenemos que quitar eso Les quitamos Levación Juego, ¿verdad? Juego y Sacro Ok, así entonces Sacro Ya para que se muera Este que está más fuerte Juego con corte rápido Y unos balazos ya Se me duele que ve Tercera ruenda En un gato hechicero Tampoco, no es preocupante Se aumenta el ataque Mágico, no es preocupante A ver Comencemos Envenenándolos a todos Ahora vamos a Utilizar Tormenta Ignea Sí Y ahora Hover Metal Esa nada más está aumentando El ataque mágico A ver Lance Quita la elevación Que los gatos Están muy Fuertes en ese aspecto Obscuridad 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 No, voy a traer a Ana Y que hago Unas hojas No bajan Quería matar al gato hechicero No, bueno Esos no tienen Ataques mágicos Prácticamente Es que no me preocupa Demasiado Demasiado Congelados Fuego Cúrate a ti mismo Voy a darle un turno extra A sí mismo Para que te cure Y unos balazos A este Ahora no Esta es la explosión Creo que solo es cuando Mata Entonces Bien, tenemos turno extra Así que Nathalie Cúranos Utiliza tormenta Ignea Utiliza hojas Navajas Más hojas Navajas Dos balazos Bien Cofre Bueno Ahora sí Vamos a mejorar Habilidades Ya para irnos Nivel 4 Nivel 4 Nivel 3 Para Ragnarok Y nivel 4 Para Aniquilación Ahí está Nathalie 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 Capillo de Gaia Onda Aérea A ver Capillo de Gaia Ah mira También el canto Para Onda Aérea Y para Portis o Burbuja Ah es que ya Ataca a todos Los objetivos Sí Bien Entonces ya Los siguientes Serían los límites Lance Los límites Ah no También nos saltan Estos Entonces hay que Guardar 8000 Para el hiperrayo Anda Estamos subiéndolos A 5 Vamos a mejorar Los troncos Y desimpatos Reflejos Y ya empezamos A subir Los demás A nivel 5 Borja Nos faltan Zafiros Y alas De mariposa Pero bueno Eso ya lo Compraremos Llegando al pueblo Por ahora Vamos a guardar Vamos a salir Y eso va a ser Todo por hoy Ya saben que soy El Tunas Del Team Sorritas Eso va a ser Todo por hoy Ya había dicho yo Gracias por ver Y Ahí se ven Más Qué Más 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 囉 Gracias por ver el video